este día y tenemos una conversación muy interesante con un gran amigo, colega, emprendedor, Juan Manuel Romero. Juan y yo nos conocemos, para los que no sepan, desde hace muchos años, desde la universidad. Ya no contamos los años, ¿verdad, Juan? Mejor ahí los dejamos. Pero desde entonces hemos sido grandes amigos y grandes colaboradores. Y antes de entrar en materia, sí quisiera dar las gracias a todos los que hacen posible que tengamos este evento. A Dicta Traducciones, Heriberto Gómez, gracias por facilitarnos la plataforma y ayudar en toda la logística para el evento. A Junwe, Mariana Santiago, quien nos dará retroalimentación a todos nuestros grandiosos intérpretes que van a estar conectados el día de hoy. Y para que sepan, tenemos intérpretes interpretando en diferentes cabinas. Tenemos a Juan Pablo León e Isaías Hilario, ambos de LENALT, que están en la cabina inglesa. Alejandro Flores, de LICIT, y Mariana Fernanda Odile. En la cabina inglesa. También, de LENALT, también en la cabina inglesa. Fernando Santiago, de LENALT. Alan Serrato, de LICIT, en la cabina alemana. Y Selena Muñoz. Alan Serrato, en LENALT, en la cabina inglesa. Ana Rodríguez, en la cabina inglesa. Y Eliso Desire, de LENALT, en la cabina inglesa. En los idiomas a los que se va a interpretar, todo va a ser en la cabina inglesa. Solo para que los puedan escuchar, están conectados en las diferentes cabinas. Asimismo, les agradecemos también a todos los grabadores que nos están ayudando a grabar a los diferentes intérpretes en sus cabinas. Pero antes de empezar, pues quisiera platicarles un poquito sobre todo el gran currículum que tiene nuestro maravilloso Juan Manuel Romero. Juan Manuel es licenciado en interpretación por el Instituto Superior de Interpretes y Traductores. Y desde que se graduó, tuvo la oportunidad de unirse a la Embajada Británica, en donde ha estado colaborando en los últimos 29 años como intérprete oficial de esta embajada. Pues ha tenido la oportunidad de interpretar a personalidades británicas como académicos, empresarios y funcionarios de gobierno. Bueno, entre ellos podemos mencionar las visitas del primer ministro David Cameron, las del otro primer ministro Tony Blair y también de John Mayer, así como la visita del príncipe Carlos de Gadas y otros miembros de la familia real. Estoy segura que nos puede contar varias anécdotas al respecto en algún momento. Sus responsabilidades también incluyen la traducción. Entonces, está él mezclando lo que es interpretación y traducción en una sola función como intérprete oficial de la embajada. Y ya entrando en materia, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cris, muy buenos días. Muy contento y nervioso de estar de este lado. Yo estoy nerviosa de estar de este lado. Allá atrás, hablando todos, traduciendo todo lo que dicen, pero ahora estar de este lado sí es diferente, pero muy, muy a gusto. Muy, muy padre. Muchísimas gracias por la iniciativa, Flor, y a todos los que lo hacen posible. Sí, maravilloso. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema en sí. Tienes ya 29 años en la embajada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue tu inicio en la embajada? Pues mira, fue gracias a ti, Cris. Cuando salimos de la universidad, Cristina entró a trabajar en la Cámara de Diputados. Y como éramos compañeros desde antes, habíamos trabajado en la telesecundaria, en la dirección de telesecundaria, haciendo contenidos para la materia de inglés de tercer año, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo bien. Entonces, Cris se fue de la telesecundaria a la Cámara de Diputados. Y como lo saben ustedes, los que están recién egresando, hay una especie de pacto, ¿no? De, si yo me voy para allá, te jalo. Entonces, la promesa de Cris cuando me dejó en la telesecundaria fue, si sale algo en la Cámara de Diputados, yo te llamo. Y un día me llamó, no para decirme que en la Cámara de Diputados, me llamó y me dijo, oye, me enteré de que en la embajada británica están buscando traductor. Y con toda la energía, el valor y la determinación que tiene un recién egresado, estamos hablando de que salimos en julio del 94, y en agosto, septiembre del mismo 94, voy con mi currículum que era, pues, una hoja, ¿no? A la embajada británica lo entrego y me llaman, me hacen un examen, me hacen otro examen, uno de traducción, uno de interpretación, y después me hacen una entrevista, ¿no? Pasaron como dos semanas, me llaman y me dicen que yo fui el afortunado candidato. Entonces, o sea, 3 de octubre de 1994, entré a trabajar a la embajada. Así fue como llegué. Y la parte más chistosa es que seis meses después, en una convivencia en el pub de la embajada, la que era la jefa de mi jefe, me dice, ¿recuerdas que yo estuve en tu entrevista? Y yo le digo, sí, me dice, es la peor entrevista a la que he asistido en mi vida. Y yo decía, güey, sí, me dice, sí, claro. O sea, es la peor entrevista que oí. Únicamente estás aquí porque otro diplomático fue el que se encargó de escuchar las grabaciones de la interpretación simultánea, y la tuya fue la que más le gustó. Entonces, estás aquí por cuestión, vamos a decir, técnica, y no tanto por la interpersonal. Si hubiera sido por la entrevista, tú no estarías aquí. Eso nunca me lo habías dicho. Wow. Entonces. Todos los días se aprende algo nuevo. Primera recomendación, chicos. Échenle un ojo por ahí a los modelos de entrevista. Hay uno que se llama Star. No me acuerdo bien, pero es experience, no sé qué, achievements, y algo así. Es un modelo que tiene como cuatro o cinco áreas para cubrir tus, lo que te pregunten, casi en cualquier entrevista. Hablando específicamente de eso, entonces, ¿tú sí recomiendas que incluso para una entrevista se preparen cuáles son sus fortalezas, debilidades, experiencia, todos sus logros? O sea, que siempre vayan bien preparados para todo. Por supuesto, por supuesto. O sea, de verdad, yo tuve mucha suerte, porque así lo puedo decir. Me fue muy bien en los exámenes, tanto en el escrito como en el de interpretación. Y ahí había, tiempo después, una compañera me enseñó la lista de los, entregaron el currículum como 120 personas. De esas 120 personas, la mayoría no eran intérpretes traductores profesionales, ¿no? Eran personas que hacían eso. Entonces, de ahí cortaron la lista y éramos como 25 los que llegamos a los exámenes. Varios de los nombres son personas que yo conocía. Y, bueno, me fue bien en los exámenes, punto. Pero si además te va bien en la entrevista, pues está súper. Te digo que hay varios modelos que usan las empresas que tienen, ¿cómo poder decirlo? Un departamento de recursos humanos muy profesional. Utilizan ya modelos establecidos. Y bien vale echarles un ojo y tener bien claro cuál es tu mayor logro o cuáles son tus aspiraciones en la carrera, etcétera. Además de que si vas a ir a una entrevista para ser intérprete de Coca-Cola, pues vale la pena echarle un ojito a la parte corporativa de Coca-Cola, ¿no? Y saber que cotiza en la bolsa de aquí, que es líder en tal mercado, etcétera, etcétera. O el nombre del CEO, por ejemplo. Entonces, sí, hay que prepararse. Como cuando te preparas para una interpretación, ¿no? Exactamente, sí. O sea, muy similar. Ahorita dijiste algo que me llamó la atención, de que había intérpretes que no eran intérpretes, o sea, que no estaban con formación académica. ¿Tú crees que sí es muy importante tener esa formación académica? Pues mira, yo definitivamente te digo que sí, aunque creo que todos los que estamos en algún momento nos hemos encontrado con alguien que te dice, no, pues yo soy ingeniero, pero como viví en Estados Unidos y aprendí muy bien allá y se me dio, pues le brinqué de este lado. Pero en el ámbito de embajada específicamente, o sea, sí es algo que ellos buscan. Es algo que valoran mucho, es algo que valoran mucho y aquí tengo que abrir un paréntesis de honestidad. Cuando leíste mi currículum dijiste licenciado en interpretación. Soy egresado del ICIT, pero gracias o decirlo de otro modo, por culpa de la embajada británica, nunca hice los trámites para la titulación. Y ahí es donde voy con este punto, porque yo llegué, hice los exámenes, me quedé y al segundo día de trabajo me dijeron, pasa a Recursos Humanos. Y yo iba así, ¿no? Le dije, me van a pedir el título, güey, ¿cómo le hago? Bueno, ahorita les digo que la carta de pasante y en lo que hago el trámite y no sé qué tanto. Y me dijo la chica, solo necesito tu acta de nacimiento y tu credencial de elector. O sea, ya no te lo pidieron nada. Y le dije, oye, ¿y lo de la universidad y el título? Y me dijo, como dicen por ahí, and I quote, ¿no? Me dijo, mira, aquí lo que nos importa es que la gente tenga la capacidad de hacer las cosas. Y si ya te entrevistaron y ya dijeron que sí, el documento no nos importa, porque un documento para nosotros no dice nada. End of quote. Ok. Puede ser una afirmación muy polémica para la mayoría, pero eso me dijeron. Y yo, como siempre me he distinguido por llevarme la relajada, pues en ese momento apagué el switch así de, trámites para la titulación, off. 29 años después, pues aquí seguimos sin titulación. Ahí seguimos. Aquí seguimos en este asunto. Sí, pero bueno, creo que ahora hay otros lugares donde sí piden ya más ese documento, ¿no? Al final del día. Ah, no, claro. En la historia de mi vida me ha pasado tres veces. O sea, lo que les estoy diciendo, espero que no sea desalentarlos a la titulación. Es importante, sobre todo por las aspiraciones personales. Pero en mi carrera, tres veces me han dicho, oye, Juanma, es un evento para la Secretaría de Hacienda, pero me piden que todos los intérpretes estén titulados. En ese momento yo digo, I'm not one of them. Gracias, bye. Y aquí quiero hacer una especie de disclaimer. Yo solo hablo de cómo me ha ido a mí en la feria. Yo soy la única persona que no puede decir así tiene que ser. No, porque además has estado en la embajada pues 29 años. Entonces, o sea, es toda tu vida ahí realmente. Toda tu vida laboral ahí, ¿no? Así es. Ahora, cuando entraste a la embajada, pues te dijeron que ibas a traducir e interpretar. ¿Cómo combinaste tú? Porque tú traes un background de interpretación 100%. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa combinación al principio? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Es más sencillo? Sé que todos en algún momento entramos como que al ámbito de la traducción y estamos aparte, somos intérpretes. Pero hay traductores que no se animan a ser intérpretes. O sea, ¿cómo fue para ti esa mezcla de las dos? O sea, afortunadamente la traducción en la embajada ha sido siempre de, ya sabes, un boletín de prensa. Las declaraciones del primer ministro sobre el Brexit últimamente, ¿no? Y una nota de no sé dónde sobre el Brexit. O ahora cuando las notas oficiales de Buckingham, cuando murió su majestad la reina Isabel. Siempre han sido documentos cortos. Una, dos, tres páginas. Jamás en la embajada he hecho, no sé, un documento de más de 10 páginas. Entonces, para mí no hay problema. Porque, digo, si me hubieran puesto a traducir muchísimo, sí me habrían causado problema. Pero dos, tres páginas aquí, dos, tres páginas allá. Y la gran, gran ventaja de ser el traductor y también el intérprete de ese lugar es que me mandan el boletín de prensa de la visita del secretario de Energía. Entonces, viene su currículum, algunas otras notas, el objetivo de la visita, etcétera. Lo traduzco todo y lo envío. Cuando llega la visita del secretario de Energía, pues ya estoy preparado porque ya sé todo. Esa es una gran, gran ventaja de ser el traductor diagonal intérprete en un, en una empresa o en una organización, en este caso en la embajada. Todo lo que traduces en algún momento alimenta tu preparación para una interpretación. Y ahorita que mencionaste que viene la visita, por ejemplo, del ministro de Energía, ¿cómo haces esa equivalencia de los puestos entre Inglaterra y México? Porque hay puestos muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que haces para tener el puesto correcto de cada uno de los ministros que vienen? Es mucho más difícil hacerlo de español a inglés. Ok. Porque los de aquí se llaman el secretario de prospectiva institucional y participación y enlace de comunidades y la ciudadanía especialista. No, no mames. Perdón por el, excuse my friend. El no. Sí, sí, entonces, este, los títulos de allá son como más claros y entonces nada más has de cuenta es el Energy Ministry, Minister. Yo le dejo ministro. Nunca me meto, eso hago yo, eh. Nunca me meto en la complicación de decir, es que aquí se llaman secretarios. Pues, pues, sí, pero allá es minister y es que aparte allá hay otros que son secretarios también. Entonces, el ministro, yo lo dejo ministro y el secretario lo dejo secretario. No busco las equivalencias. Lo que te digo, cuando es de aquí para allá los títulos así kilométricos, agarro uno o dos de la prospectiva económica y del enlace ciudadano, ¿has de cuenta? Y entonces, pues, nada más les digo, si eres en engagement o algo que se me ocurre en ese momento. O sea, si se vale acortarlo en ese momento. Yo lo hago, ¿eh? Ok. Otra vez, yo no, yo no estoy diciendo háganlo. Si lo tienen y tienen tiempo de traducirlo, va. Pero muchas veces llegas y tú esperabas encontrar al secretario de Hacienda y resulta que, pues, no llegó el secretario de Hacienda, ¿verdad? Llegó el de prospectiva económica y taca, 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 taca. Entonces, cuando puedes, maravilloso. Si no, lo acortas algo que, que tú pienses que tiene sentido en inglés. Ok. Now, talking about royal visits, you just mentioned that you wrote the, what was a press note about the death of Queen Elizabeth? So, you've had some visits here, some royal visits here. Can you mention some of them? Who has been here? Well, definitely the top, top, top. Yeah. Two visits by then Prince Charles, His Royal Highness. His Royal Highness. Yes, he was His Royal Highness, Her Majesty. Now he's His Majesty. His Royal Highness Prince Charles. Two visits, 2003 and 2015. It's a different experience. Everything, everything changes. I mean, there are visits like business people, government officials, top government officials, but then you have royal visits. And that's definitely a different story. Everything is different. What is different from that? What is different? In terms of interpreting, they, like, they vet you, like, months before, even, even. Even if you're internal? I'm internal in the embassy. You're the official interpreter. People, people from, from London came over for the rec visit. And they interview me and a couple of people who were key to the visit. Okay. And they, they, I had, like, two interviews the first time. And they ask you, and that was also not, not just for, for Prince Charles, but I, I, I was also involved in the visit of Queen Beatrix from the Netherlands. And they ask you things like, how many suits do you have in your closet? Oh, come on. So you can wear one every day or what? And I was like, eight. Okay. And then at the end, the guy said to me, we will not be using your services, working directly with the queen, with her majesty. We would like you to accompany the foreign minister. Because we can, I can tell from your comments that you are a person who likes to be seen. And we want you to be as discreet as possible. And besides that, the foreign minister is taller than you. So no problem. I'm sorry. Let me switch back to you. That's fine. But the, coming back to my royal visits, when I say my, it's British. Everything is different. And then you have to go with the people and, and see in the recce where you have to stand, how you have to move, which doesn't happen with most visits. In my experience, it only happened in those two royal visits. And then guess what? Do you, do you curtsy? Visit day comes and nothing happens as they had. You forget everything. No, 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 no. They say, they say, we will be entering through gate one. Oh, okay. Now, on visit day, they say that the Mexican government, et cetera, they say, no, gate two is better. Okay. Yeah. Do I curtsy? I remember the first visit I, I had was the Duke of Gloucester, Gloucester, who is a second cousin to, to late majesty. Primo cercano. He was a second cousin. And they, they said, we would be grateful if you did. But if you don't want to, if, for nationalistic reasons or religious reasons, you don't want to, you don't have to, please don't feel obliged to do it. Don't. But if you, but if you can, if you want, we will be more than grateful. And so there we were on the first, on the first royal visit, Arnoldo was there, by the way, we were standing in line at the, at the ambassador's residence and, and the Duke of Gloucester would come and we were like, sir, welcome. That was it. But you. By the way, for those who don't know it, Arnoldo is our other dear colleague. The three of us were kind of inseparable at that time. At that time. So we were working together in many different locations until they separate themselves and they went to the interpret, to the embassy and I went my own way. So, but we still keep in contact. Nice. But yeah. That's, that's, that's the thing. It's, it was a great experience working in the, in this royal visits. Definitely. Yeah. I can imagine so. You said you had, what is it? Was the Duke of Gloucester? And his majesty, the, well, the now king. Now, now his majesty, the queen. You work directly with them, right? Is there anything special you have to do regarding interpretation? Because are you doing whispering? Are you doing, what, shadowing? What type of interpretation? Are you just doing simultaneous with a body pad? I mean, what kind of things are you doing with them? One of the, let's say, not written rules is that those top, top, top characters will not be prepared to wear any earphone or headset or anything. Okay. So it's all the, it's whispering all the time. I can, I can find a couple of pictures and, and show them to you. And it's basically like you become the second or the third bodyguard. I'm with my looks, with my looks, I definitely look like a bodyguard. You were always in the middle of stuff, of things. Yeah. But that's precisely one of the big challenges. That was one of the challenges for me. Because these guys from Estado Mayor, the bodyguards provided by the Mexican government, were like pushing me here and there and say, stand up, don't, don't get in my space. And I was like, sir, I'm working. Do I need to be right there by his shoulder? No, 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 no. Security is first. And I can't remember, I had to talk to the, to the guy from, from the UK, the chief bodyguard. And I said to him, you know what, this is happening. And he talked to the boss of the boss of the boss. And then they allowed me to, to be closer. So you were really protected. Well, they were protecting. Yeah, but you were right there. Royal Highness from me. And then when he, when people talked to him, he was immediately like, where is he? And I had to be there. You have to be there, no matter what. That's, that's the way it works. And also with prime ministers, it's exactly the same. Then you go into a big function provided by the president's, the president's office of Mexico. And there is a booth, there's a microphone, simultaneous interpretation, and then other challenges come up. Yeah, of course. Do you, in those cases that they speak, do you get a pre-read of the discourse or the speech that they're going to give? Or do you have any preparation material before it happens? I would say most of the time. Okay. The problem, and that's, that's when, when I said other challenges come. And I know there are, there are some colleagues who have the experience working with the president's office in Mexico and government departments in Mexico in general. You're in the booth. And then this guy comes and says, this is the latest copy of the speech. They give it to you. And you say, nice, thank you. Two minutes later, somebody else comes and says, I have the speech. And you said, well, the guy in blue just gave it to me. No, 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 no. This is the latest one. They give you the latest one. And then another person says, you know what? Forget about the speech. He's going to do it. I'd leave it to them. I said, nice. So that also happens with the British. It doesn't happen all the time. Yeah. But it has happened to me. So when they come and say, do you have the speech? Would you like to have the speech? And I say, yes, please. Thank you. Then I put it to the side. It doesn't help you? It doesn't help me because in my experience, again, you start following the speech, the copy they printed for you. And all of a sudden you go like, he didn't, I mean, he was supposed to say this and he said something different. And then I end up like being mixed up between what is written and what the guy is actually saying. So I tend to put this to a side. I just, I mean, I read it before it starts. Then when it starts, I put it to the side and I, and I interpret. Okay. That's, that's, that's how I do it. I don't like to follow because sometimes they don't follow. Okay. Now, what's the difference between royal visits and prime minister visits? It's definitely the level of security. Okay. Is it more or less? Royal visits is, it's more. Yes. Oh, okay. Prime minister is less. Yes. On, particularly on the British side. Okay. So they're more interested in their royal visits than in the prime minister's life. The royal visit, absolutely. The royal, the royal visitor comes with a team of, let me just drop a number. Let's say eight bodyguards. Okay. And the prime minister would come with only four. And there are many, many other things that happen behind the stage that have nothing to do with us, but have an implication for the logistics team. For example, at the kitchen, at the residence, menu is different because there are lots of specificities of breakfast, lunch, or dinner for the royal visitor. Then, the embassy has to negotiate or pay in advance a hospital room at the best, best hospital in Mexico. They have to have both an ambulance and an air ambulance ready. In the case of royal visits? In the case of royal visits. Okay. As far as I know, it doesn't happen with prime ministers. Yeah. So there's a big difference there. There is a big difference. There's a big difference. Do the royal visits stay at hotels or do they stay at the ambassador's residence? Those I have covered, they stay at the ambassador's residence. Okay. So they don't risk it being at hotels? At all. But for example, the Queen Beatrix from the Netherlands, she stayed at the Four Seasons. Okay. Now, you must pardon my ignorance, but Queen Beatrix of the Netherlands, is she part of the Commonwealth or why is it that you covered that one? No, that's a good question. And I think that's a nice connection to other topics in this discussion. But there was a colleague from the British Embassy who just left the British Embassy and found a job at the Netherlands Embassy. Oh, okay. And then a year later, she called me and she said, you know what, Queen Beatrix is coming. Can you send me your CV? Because they are interested in finding interpreters in Mexico. Okay. That's how I came to that visit. So then, even though you were the official interpreter for the UK Embassy, you were able to work at other embassies, if required. Mm-hmm. And it helps that you have all the protocol and all the knowledge and all of that. That's exactly a value added of finding someone who works for an embassy for, let's say, an embassy-related event. And I was also at a visit or the, I can't remember the name of a prince from Denmark. Okay. But I was only on the commercial side, not on the big protocol side, so. Do you know which interpreters were working on that? On Queen Beatrix? Yeah. Because they said that they left you with the prime minister, right? And not the queen. No, with a foreign minister. With a foreign minister. In the end of the day, the queen had an Argentinian interpreter. Okay. She brought her own. Yeah. In the end of the day, they did. Because I think they couldn't find someone who were the profile they were looking for in Mexico. Okay. Plus, then I learned that she was a friend of the wife of Prince William. Of the current, okay. Now he's the king. Now he's the king of the Netherlands. So, that interpreter from Argentina was a friend of now the queen. The queen, the queen's, well, the king's wife, king, what do they call it? Queen consort? Something like that. I think it is. Yes. Okay. So, there were nobody from Mexico except for me involved. Okay. That's interesting. In all your adventures, I suppose there have been anécdotas curiosas that you could write a great book on the subject. Sería uno muy divertido. Alguna, alguna que nos quieras platicar. Mira, la del Real Arrimón está, está, está muy clara. A ver. Esas no se las voy a contar. No, no, no. Sí, cómo no, por qué no. A ver, hands up si quieren la del Real Arrimón. Sí, todos tienen que enterarse. No veo las maneras. Porque si no vamos a subir la foto, ahorita subimos 80 manos, no te preocupes. Okay, ahí ya empiezo a ver manos. Okay. Bueno, para empezar, como dicen los oradores, que peor me caen. A ver cómo le hacen los intérpretes con esta. Sí, porque está difícil. En lo que llego al punto, empiecen a pensar cómo decir Arrimón. Y también tener claro si conocen el concepto de un Arrimón, ¿verdad? Eso también es muy importante. Arrimón, Arrimón. Dícese del movimiento inadecuado que efectúa generalmente un masculino en transporte público, recargándole las partes nobles a alguna dama también usuaria del transporte público. Digamos el área pélvica, ¿eh? Te salió muy bien esa definición. Ese es un Arrimón. Pues bueno, Veracruz, primera visita de su Alteza Real, el Príncipe Carlos, ahora Rey Carlos III, Veracruz. Ese día fue la visita. Y ahora no hubo clases en las escuelas porque llevaron a los niños a desfilar para recibirlo. Entonces, entramos, está el malecón de Veracruz así, y hay uno como paseo, vamos a decirlo, que sale una parte del malecón como medio kilómetro, y ahí a la mitad fue a develar el busto de Sir, no sé qué, Cromwell, que fue el diseñador y no sé qué de la renovación del puerto de Veracruz en 1906. Entonces, ahí fuimos a que develara el busto de este hombre. Pero al regresar, así veníamos de la, esa como salidita, y acá estaba el malecón, así. Hacían un ángulo de 90 grados acá. Veníamos caminando por este lado, había rejas, de aquel lado de las vallas, había un montón de gente y los niños de las escuelas. Bueno, pues a su Alteza Real se le ocurre ir justo aquí, en la esquinita, a saludar a unos niños. Entonces, obvio, dije, va a interactuar con la gente, yo tengo que estar cerca. Pero lo mismo pensaron los metiches del gobierno federal, del gobierno de Veracruz, la prensa británica y la prensa mexicana que venían atrás de nosotros. Todo mundo quería la foto. Entonces, todo mundo se agolpaba para tomar la foto, y llegó un momento en que, créeme, éramos 20 personas en un metro cuadrado. Pero como yo me acerqué para hablarle aquí al hombro, pues quedé justo atrás de él. Y te empujaron. Me empujaron, me empujaron. Aquí tengo que decir una cosa, yo resistí lo más que pude. Pero el Royal Bot me quedó aquí. Y además se agacha a hablar con los niños. No, llegó un momento en que yo dije, ya no pude. Ya no pude resistir. Y que le pegue un Royal arrimón a su Alteza Real. Impresionante. ¿Y qué hizo? Pues, no voy a decir qué hizo. Lo único que sí les puedo decir es que para la visita de 2015, en la primera comunicación que llegó del palacio, él no estaba en Buckingham entonces, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el palacio, la primera comunicación oficial que llegó para la visita fue, su Alteza Real quiere que el intérprete sea el mismo de la vez pasada. Por lo menos ya me conoce. Sí, sí, sí. Literal, ha de haber dicho ese, ya me conoce de atrás tiempo. Entonces, pues, ¿qué más da? ¿Para qué tengo uno nuevo? ¿Y esa segunda visita fue cuando fue Xochimilco? Sí, fue cuando fuimos a Las Trajas. ¿Y ahí ya no hubo arrimón? No, ahí ya no, pues, imagínate una arrimón en Las Trajas, caemos al agua, ¿no? No habría sido nada bueno. Pero fue una experiencia bonita esa, ¿no? También. Las dos, o sea, es una experiencia maravillosa. Hablando de, ya en su segunda visita, su trato fue diferente, digo, muy aparte del real arrimón. En general, ¿su trato fue igual? ¿Son muy cerrados? ¿Son muy abiertos? ¿Son corteses? Él, a diferencia de muchas personas que me han tocado de, vamos a decir, niveles de gobierno, intermedios o medios, él es, otra vez, hablo de mi experiencia. A mí me tocó ver que es un tipo que sabe de los temas que habla y que de verdad le pone interés. Ok. Fuimos a las trajineras a Xochimilco, vamos a decir, a pesar del gobierno de México. Ah. Porque el gobierno de México dijo, es que como es una zona boscosa y del acceso y de no sé qué, no es un lugar seguro. Lo que podemos hacer, dijeron, es llevarlo a la unidad de Xochimilco de la UAM, donde un profesor experto le puede mostrar una parcela de demostración de cómo funcionan las chinampas de Xochimilco. Ok. La respuesta, la respuesta de la oficina fue, no. El príncipe quiere ir, ver el lugar y hablar con las personas que ahí trabajan. ¿Había algún proyecto o algo por la razón por la que quería ir? No, no, no. Él es parte del consejo y patron de diferentes organizaciones y patronatos y no sé cuánta cosa. Uno de ellos tiene que ver con producción sustentable. Entonces, ese era el interés. Él no quería que ningún Ph.D. le explicara cómo funciona el cultivo en las chinampas. Él quería ir a la chinampa y hablar con don Pedro o don Juan, el que trabaja ahí. Ok. Y eso hicimos. Y otra cosa, llegamos y me gustó mucho porque fue algo muy, como dicen ahora, orgánico. Llegamos, subimos a la chinampa y ahí estaba don Pedro. Neta, don Pedro todavía traía la pala de que estaba trabajando. Ok. Literal, dejó a un lado la pala, vino, saludó al príncipe. Obviamente, si estás trabajando con la pala y todo, pues no traes las manos limpias. Ajá. Y el príncipe llegó y como si fuera su gran amigo, le estrechó la mano. Es más, le estrechó así y le puso la otra. Ok. Impresionante. Para lo que yo he visto con otros personas de gobierno medio, intermedio, así, ¿no? Y empezó a preguntarle cosas y ya sabes, desde hace cuántos años y en su familia y cuántas generaciones y cuál es el proceso. Y el PhD que mandaron, pues literalmente quedó acá atrás, ¿eh? Y ni cómo acercarse, porque él estaba hablando con don Pedro. Ok. Y te digo, no era el típico, oh, how interesting. No, no, no. O sea, le hacía preguntas que tú te das cuenta de que está poniendo atención, que sabe de lo que está en la mano. O sea, esa fue mi experiencia y hay quienes dicen cosas terribles de su majestad, del rey Carlos III, pero esa es únicamente mi experiencia. First hand experience. Ajá. Y para ese tipo de eventos, ¿cómo te preparas? Porque realmente, pues, digo, si vas a las chinampas y todo, pero no sabes exactamente de qué va a hablar o si sabes anticipadamente de qué va a hablar. No, no. Lo único que sabes, como te dan el programa y en algún momento los compañeros que están en la logística, pues me dicen, mira, Juan, ahí te va el brief de cómo va a estar en Xochimilco. Y entonces dice, este, el príncipe llega, se baja de la camioneta, camina 200 metros, se sube a la, esta trajinera, que no era trajinera, era realmente una canoa, se sube a la canoa. Llega a la chinampa, platica con el agricultor sobre los métodos utilizados, se hace cuenta. Más no te dan, o sea, si el señor siembra lechugas y rábanos, pues en ningún momento en el brief te dice que siembra lechugas y rábanos. ¿Qué es lo que siembra? ¿Por qué? Oye, pero qué susto, lo subieron una pequeña canoita, yo me acuerdo mucho de esa foto, o sea, es una cosita así súper angostita, ha habido trajinerotas y demás. Y de hecho en la foto, en la foto donde, de alguna que tengo por ahí, él voltea y me dice algo, y justo me dijo, imagínate que esta cosa se cayera. Ups. Sí, ups. Yo le dije, mejor no se lo imagine. Y guardemos el equilibrio. Y ve hacia el frente para mantener el equilibrio, así es, así es. Qué susto. Entre, ahora, trabajando como intérprete de la embajada, has tenido también la oportunidad de trabajar fuera, como freelance. ¿Cómo has combinado ambas cosas? Para empezar, ¿cómo se dio la oportunidad de que pudieras salir y trabajar como freelance? ¿O siempre fue así? O sea, ¿siempre pudiste combinar las dos o no? Ok, es una larga historia, Cris. Mira, como ya te decía de hace rato, y por eso les decía que eso iba a conectar con otra idea, de mi colega, ex colega de la embajada, que se fue a la embajada de Holanda y luego me llamó para la visita de la reina Beatriz. Así, en 29 años, trabajando en una organización, pasa mucha gente por ahí. Entonces, número uno, entre que la gente luego hablaba a la embajada para decir, y queremos que nos compartan su lista oficial de intérpretes y no sé qué, a lo que la recepcionista China se votaba de risa y me decía, esta gente, ¿qué cree que tengo una lista aquí que se las voy a compartir? Claro que no. Ahí te los paso a ver si tú les puedes ayudar. Entonces, ahí comencé a trabajar como freelance, esa fue una vertiente. La otra, de los tantos colegas que dejaron de trabajar en la embajada británica y que se iban a otras embajadas o a otras empresas, incluso al gobierno de México. Un par de veces me llamaron a relaciones exteriores por una ex colega. Así se fue dando. Entonces, la forma en que yo comencé fue, pido un día de vacaciones aquí, pido un día de vacaciones acá, pido otro día de vacaciones acá. Fueron pasando unos cuantos años. Llegó un momento en que los días de vacaciones ya no me alcanzaban. Además de que en mi casa ya me habían dicho, oye, güey, todos los días que pides vacaciones, son para trabajar, qué onda, ¿no? Cosa que tenía mucha razón. Y ahí es donde yo me siento que los poderes que manejan el universo me quieren mucho. De la nada, así. Y de la nada llegó una auditoría del staff que venía directo de Londres. Nos llamaron a una junta y nos dijeron abiertamente, estos vienen a cortar empleos. Entonces, véndanse lo mejor que pueda. Vendan su puesto, no su persona, ¿no? Entonces, pues yo vendí el mío. En ese momento, yo era 50% traductor e intérprete y 50% analista político. Entonces, esa parte del analista político era, ya sabes, desayuno con el diputado fulano, hacer un reporte. Y luego hacer un reporte de lo que dijo el presidente. Y luego hacer un reporte de que agarraron al chapo, no sé cuántas veces escribimos reportes, porque lo agarraron varias veces, ¿no? Ese era mi trabajo del área política. Y, pues de pronto que pasa esa auditoría, me llama mi jefa muy compungida y me dice, oye, Juan Manuel, es que fíjate que tu trabajo va a cambiar. La parte de análisis político tiene que crecer, hacer un empleo completo y el de intérprete traductor, pues es solo un trabajo de medio tiempo. Entonces, ahorita, tú tienes el, vamos a decir, el privilegio y te vamos a dar chance de que decidas. Te quieres quedar con el 100% de análisis político versus el 50% de intérprete traductor. cosa, lo que yo dije, así, me quedo con el 50% de intérprete. Y ella me decía, no, 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 piénsalo. Yo decía, no, o sea, esto es lo que más me gusta hacer, que mejor sea hacer, lo otro no me gustaba tanto. Te lo agregaron nada más. El análisis, sí, siempre me agregaron otra cosa. Cuando entré, era intérprete traductor, subdirector de prensa. Luego pasé a manejar la página de internet, yo la diseñé, Es decir, estuviste en eso, ¿no? También. Luego, me movieron y abrí, por así decirlo, el área de asistencia y programas de colaboración mexicana. Y después, estaba en lo del análisis político. Un tiempo, en lo que conseguían una persona, me encargué de coordinar las visitas. Entonces, siempre era traducción, interpretación y algo más. Ahí fue cuando el algo más se separó. Yo me quedé con interpretación, traducción, solo a medio tiempo. Eso me dio oportunidad de seguir freelanciando. So, once you started halftime working at the embassy, how did you, I mean, I know you had friends everywhere and you, people recommended you because you're an excellent interpreter and they know your work and they love how to work with you. So, how did you start? What was that first step? How did you give that first step, you know, into the freelance world? With whom did you start? Do you remember? No, no, no. Any company or? Basically, I was not, somebody who was known in the, I know. I was not in the agenda of many interpretation agencies or many people. So, basically, I started working directly with direct customers, clients, directly, directly. and then one or two colleagues who knew that I had a little bit more of free time, like, recommended me with other, with agencies like you did. And so, from time to time I would work with Amtrad, I still do, Plateau Leoline, there was a moment I was working a lot with them and some other smaller agencies that are, that are gone now. Dynamica Linguistica with the, with the military events, those were really fun, fun events. I mean, those were good, yeah. That's, that's, that's a different paradigm from everything they, everything they teach you at school, you get the one of those out the window. Those military training places and you go like, you know what, this is another one. This is different. I mean, trying to translate in the middle of a shooting practice, I, I mean, I want somebody to say like, shh, I can't hear, please, I need to, I need to focus, I need to be fully focused in order to translate, please don't make any noise. No, there's no way. That's how, that's how it happened. Okay. And again, I don't want to sound arrogant. But, never, in my experience, again, I've never been too concerned of what agency calls me if they don't call me, if they haven't called me for two months, for six years, I just, I just don't care. Basically, my career was built with my own customers. I work directly with small, mid-sized, and large companies and I work directly with them. In your experience, you are the agency. I am the agency. And there was an important point in, in, in my, in my career when I became more than just a freelance interpreter. There was a, one of my clients, they had an organization, that organ, that put together like, what do you call this? What was it? An event? A forum? Mental program? No. Ay, wait. Como se llama esto? I mean, mental programming courses. I can, Like, neurolinguistics? Is it neurolinguistics? Love you. Yes. Yeah, I know. Yeah. NLP. NLP. Yeah. They have, they have their own equipment, their translation, headsets. And I would go twice a year to Vallarta and once or twice a year down in, I don't understand Lago, a cap of Toluca. Can't remember, please. Whatever. Okay. And one day, this girl called me and she said, you know what? We're closing the company and we're selling our assets. Are you interested in buying our translation headsets? And I said, I'm not, but I know someone who might be interested. So I called my friend Alberto from Traductech and I said, you know what? This company, they are selling their equipment. It's absolutely new. I mean, they've been using it for three years, but they use it four times a year. So it's basically new. Yeah. And Alberto said, how much, how much is it? I called her. She said like 200 pesos. I'm just throwing numbers. Yeah. I called Alberto, said 200. And he said, no, no, I can get, I can get it for 200. No, forget about it. If she sells 150 or less, then I'm interested. I said to her, the guy is interested if it goes below 150. And that was it. Two weeks later, she called me and she said, okay, 150. I called Alberto and said 150. And he said, all right, buy them. And I said, what? Why? I mean, I'm doing this so you can buy the equipment. And he said, not me. And he said, I'm not interested. I don't need equipment. You buy them. It's, it's a really good price. He's giving you a really good. In fact, 200 is a good price. And so I found the money and I bought a hundred heads and that was the big start because from there I would offer interpretation service to my customers plus I had the equipment. And long story short, now I have 3,000 of those and I can cover mass events. In fact, that's, that's, that's what has become our specialty. Alberto and I cover this type of big, big events, 3,000, 5,000. And we have developed a really good logistics to do it. That was the piece of advertising. I had to make my pitch. Yes, of course. I have to make my pitch. That's where I was going next because not every interpreter has the ability to talk to clients, myself included. I'm not good at that. I'm good at interpreting. Well, not being to toot my own horn, but I mean, I'm good at interpreting. No, you are. But I am not good at finding clients or talking to them or negotiating. So, I believe that there's like an additional set of skills that are required for that. You're absolutely right. Yeah. And so, what would those be or what would you recommend people to do in that case if they want to go into that entrepreneurial side? You're absolutely right when you said you need a specific set of skills. And you know what? Skills can be developed. Yeah. That's one thing. So, I was, it was, I can remember perfectly. It was like November 2005. It was only a year, no, yeah, more or less a year after the, the embassy, after I was part-time with the embassy, a guy, a guy phoned me and asked me to go and translate a couple of modules in a sales training course in the U.S. And then I spent the following three years going like three times to translate those sales training courses. And there was a lot that I learned. But basically, one of the key nuggets from there is everything sales. And, and as they say, and they, they have a piece of a, of a movie in which a guy says, always be closing, always be closing, which means you have to always be finding a way to, to sell something, sell your services, sell a product or something. Maybe I had some of the, let's say, of the spirit in me, but then it was there definitely that I, that I, that I learned and I developed much of those skills. So even through interpretation, you develop those skills, I mean, by learning in those courses. And I mean, many, many people will, this, this idea will resonate with many people. Many, many people will, will recognize that this has happened, that you start as an interpreter and then you find something you like. Yeah. And you start learning a lot about that subject through interpreting. And then sometimes you decide to take additional courses on that and you become, let's say, a market expert plus an interpreter. And in my case, it was becoming a professional salesperson still being an interpreter. And when you have a product, which is you're interpreting and renting the equipment plus those set of skills, well, that makes you even happier. Yeah. Are you still, interpreting for that company that help you with the sales pitch? Yes. And in fact, as you said, I have to blow my own horn here. Well, they are not taking Mexican people to those training courses because they had a scheme in which they developed trainers in different languages. So that company now has specific sales trainers who are Spanish speakers. Yeah. Okay. But when I said I'm blowing my own horn, when this top trainer by the name of Blair Singer, when he comes to Mexico or anywhere in Latin America, his representative, when signing the contract, he includes one of the clauses, which is this conference is 100% guaranteed provided that the interpreter is Mr. Juan Manuel Romero. Oh, okay. Next clause. Next clause. If the company or the contracting party decides to use their own interpreters or any other form of translation, this conference is no longer guaranteed. Wow. Yeah. And I knew it. That feels nice. That feels nice. He said it to me in a public event. He mentioned that in a public event. so imagine I was like. So, but as part of the interpretation that you've done, you've also gambled a little bit in the presentation and being the moderator for some things. How did that happen? Actually, it was not something I was actively seeking. No, no. It just happened. and I still, now, today, I still can't believe how it could happen. As a part of my job in the embassy, one day this girl from the comms department came to me and said, Juan Manuel, would you help us doing a translation of a press conference? And I said, yeah, absolutely. Where? What is it? It's going to be Cold Play. Nice. Oh, nice. Okay. Cold play. I mean, I have a big problem. Sometimes I don't get excited about things. Cold play. Nice. So off we go. Palacio de los Deportes. foro sol. Cold play. And I was there. The head of communication from the record company, which is EMI, I think, EMI Records. They come and my colleague from the embassy said, this is Juan Manuel, he's the embassy interpreter, he's here to help us. And the guy says like, ah, nice. So you have to be there sitting next to them and blah, blah, blah. And I said, okay, nice. So I'll be sitting there. No, no, would you mind introducing them? Okay. I don't have a, I mean, no problem, I can do it. All right. Is it too much if I ask you if you can moderate the questions and translate the questions for me? So I ended up standing in there and I have the of course I have a couple of pictures. They were sitting here. I was standing at the end of the table and it was like, yeah, welcome. This is the Coldplay, the third concert, blah, blah, blah. And now we're open to questions right there. The girl in white. Then I translated the question. The big problem for me that day is I was supposed to be sitting at the end of the table. There was no room at the table to sit. I was standing. There was no microphone stand. So I had to hold the microphone in my hand. Yeah. And you know what I'm going to with this. So if you're holding a microphone, with your hand, even if you have your note pad here, you can't take notes. Yeah, I know. So I used a technique. I don't know if you use it. I don't know how even how you would call it. I use my fingers and I go like first, he spoke about the tour, let's say. beginning and the end of the tour. Nice. Second, experience in Mexico. Third, their expectations for the next concert. Fourth, how much they love Mexico and Mexican food and that's why they decided to write Viva la Vida. Okay. and that was it. Then I go again. First, he spoke about the tour, then experience in Mexico, then expectations for Mexico, and then this other thing. I just do it like that. Just like name my finger on the general idea and I make every effort to remember the idea itself. Of course, but that's a great technique. I mean, using your fingers to mention the key points. I mean, I just count the key points. Key point number one, key point number two, key point number three, key point number four. And then I rely on my memory to know exactly what was about each one of them. Yeah. I had to do it like that. But it's a lot easier once you know what the key point is, then you can go ahead. Okay. Well, and the other and the other is I have to with Lenny Kravitz. Ajá. But that I have to put up to a little of party chapoy. Marta de baile, for favor. No, because Pati chapoy is more my contemporanea, Marta de baile. But Marta de baile is the that does the interview. She interpreta everything in English and Spanish. But there me put a a a a . I I a and cruzado. Ah, Lenny, qué gusto que estés acá en México, no sé cuánto. Y luego con Ed Sheeran. Pero lo que te digo, a mí me sorprendía que una empresa no supondría súper profesional EMI Records, bueno, ahorita en español es EMI Records. Que no tuviera eso. Que no tuviera. Reparado. Güey, incluso a a un alguien del vamos a decir, no del mundo del espectáculo, o sea, un presentador profesional, ¿no? Claro. No sé, se me ocurre alguien de la radio, algún periodista De tal nivel. De tal nivel, es una conferencia de prensa. No puedes improvisar a decir, ay, pues dile al traductor que haga las preguntas. No, a ver. Tú porque te aventaste, pero no hubiera sido fácil para cualquiera, ¿eh? Y porque ibas de parte de la embajada. Ese es un punto muy interesante y aquí me gustaría ahondar un poco. Trabajar en una organización, name it, embajada o lo que quieras, pero cuando eres el insider, el que está ahí, hay muchas cosas que tienes que hacer que no harías como freelance. O sea, si yo llego a un evento como freelance y me dicen, es que tienes que hacer las preguntas, es que tienes que hacer esto, si les digo, sorry, yo solo vengo como intérprete. Número uno, si voy de parte de una agencia, ya sabes, habla a la agencia y diles. Ajá. Si es mi cliente, depende qué tan querido sea mi cliente. Se lo doy o no se lo doy. Es la realidad. Sí, sí, Muy probablemente se lo dé y la diferencia es se lo cobro o no se lo cobro. Ya, ok. Pero si esa es una gran diferencia entre trabajar en una organización y freelance. Cuando trabajas en una organización, difícilmente vas a poder decir, es que solo turnos de media hora. Güey, si el primer ministro decide seguir hablando, pues no vas a decir, por favor, ya voy a cerrar la cabina. O sea, no puedes. Si te dan un, te dicen que es de una hora, pero habla más de una hora, ni modo, te tienes que quedar y sigues. Sí, claro. Exacto. O si tuviste una visita que en el programa terminaba a las cinco, ¿no? Ajá. Y de pronto te dicen, es que sabes qué, va a haber una cena que empieza a las siete y termina a las nueve. Ajá. Lo más que puede uno hacer es decirles, oye, pues es que para la cena necesito llamar a un colega que venga a complementar, que venga a ayudarme en la tarde noche, ¿no? Ajá, Ajá. A lo que muchas veces te dicen, oh, es que para la visita ya se cerró el presupuesto, entonces ya no entra. Ya no hay cómo. Sí, o este, pues llámalo y luego vemos cómo pagamos, o sea, pero regreso al punto. Cuando eres el de la organización, tienes que hacer cosas que no haces como freelance. normalmente. Normalmente. Bueno, pues ha sido maravilloso platicar contigo, Juanito. Y vamos a abrir ahora preguntas para el público. Si alguien tiene alguna pregunta adicional que le quiera hacer, algo que esté interesado en saber en este momento, es su momento. Estoy viendo si hay manitas levantadas. Yo, pero no sé cómo levantar la mano. Ah, bueno, pero ya estás ahí. Así, mira. Entonces, adelante. Aquí que la encuentro. Que nos platique también cómo ha sido, bueno, ya estuvo, primero que nada, los dos se rifaron. Muchas felicidades. Estuvo increíble la pátrica. Mucho mejor de lo que me la esperaba y mis expectativas eran altas. Muchas felicidades. Que nos cuente un poquito, pues también el lado de que ha sido mentor de su hijo y de muchos de los amigos del hijo. ¿Cómo es eso de ayudar a las próximas generaciones? Hoy que tenemos tantos intérpretes jóvenes interpretándote, cuéntanos qué has aprendido cuando eres el que guía. ¿Cómo es la forma correcta? Oh my God. Este, repito, yo solo hablo de mi experiencia. No puedo decir que es la forma correcta o no. El caso con mi hijo, no sé si él lo haya comentado cuando estuvo aquí, pero pues él realmente, él creció dentro de la profesión y del negocio. Él tenía 12 años la primera vez que me lo llevé a un evento a Morelia porque no había técnico. entonces no había técnico, mi hijo tenía 12 años, yo sé conectar todos los aparatos antes de estudiar interpretación, yo estudié en el Politécnico, yo iba a ser ingeniero, entonces sé mucho de cables, fierros y tubos. Entonces me llevé a mi hijo, yo conecté y su trabajo fue entregar los radios y luego recibirlos y le pagué como le pagaría al técnico, claro no tanto pero sí le dio una lana y de ahí le empezó a gustar entonces para él siempre era ganar dinero, ir a un lugar bonito y así y aquí alguien pone ah y cargar el equipo ah míralo ahí está y cargar el equipo no estaba muy pequeño para cargar el equipo ya cuando creció ya le tocaba cargar el equipo sí entonces a él le gustó mucho el entorno antes de siquiera saber qué era qué implicaba interpretar etcétera etcétera pues a él le gustó el entorno y pues que ganaba dinero y así fue ya después se hizo un hábito que todos los eventos que yo tenía en fin de semana en lugar de contratar técnico me lo llevaba él después estudió en la prepa en una que ofrecía la carrera de intérprete traductor que todos sabíamos que no era suficiente pero sí era un buen primer paso para llegar con más nociones al ICIT después estuvo en el ICIT y ya cuando hablamos de la parte de la mentoría yo tengo un estilo en el que nunca le digo que le salió mal nunca nunca únicamente le digo lo que le puede salir mejor y siempre empezaba diciéndole te oí súper bien qué buen ritmo qué buena voz te saldría mejor si le das más énfasis en tal momento y si pones un poco más de atención en tal cosa o sea jamás jamás con él fue algo como de estuviste muy mal no se dice gato se dice felino ese tipo de cosas jamás y hasta donde yo sé muchas veces ese es el pues ese es el problema cuando eres el mentor y y tienes un enfoque pues como de maestro de primaria ¿no? de te equivocaste estás mal esto no se hace así te equivocaste yo como lo hice con él fue siempre así y eso es doblemente importante porque tampoco abusé de mi rol de papá y con todos sus amigos porque has ayudado a un montón de gente pues es que los amigos empezaron a trabajar conmigo ¿no? por extensión de trabajar con él y y pues aplico lo mismo porque digo tampoco es de decir pues él como es mi hijo no lo voy a regañar y a los otros sí ¿no? o sea simplemente lo estás haciendo bien lo puedes hacer mejor y algo que un par de veces hice también con él fue pon atención cuando yo estoy haciendo y ocurre lo que te acabo de mencionar no te voy a decir cómo hacerlo exactamente pero quiero que tú te fijes qué hago yo porque hay cosas que hacemos que no somos 100% conscientes de cómo lo hacemos inconsciente y que tampoco te puedo explicar mira yo me espero dos segundos dos y luego no entonces con él yo le decía en esto que yo creo que puedes mejorar pon mucha atención cómo lo hago yo y así y así te puedo decir y ahí está él por ahí que escriba o que abra el micrófono pues tenemos una súper relación como colegas como mi intérprete al que contrato y que puedo mandar con los ojos cerrados a cualquier evento pero también como papá e hijo una relación no se mete con la otra entonces pues la pasamos bien a toda mira ya está soy abuelo ya lo vieron y con los amigos de él que en algún momento me dijo es que fulano tal de mis amigos se muere de miedo porque lo invitaste a trabajar la semana que entra a lo que yo decía güey ¿por qué se muere de miedo? o sea no muerdo no pateo no regaño no voy a hacer como esas historias que nos contaban ¿no? de la intérprete que llegó una colega jovencita y se salió de la cabina habló a la agencia y dijo yo no voy a trabajar con novatas y se fue o la otra que habló mal que son anécdotas que a lo mejor ni nombre tienen pero es de lo que se ha mencionado tantos años y yo o sea a ti no te pasó en persona no a mí no me pasó a mí no me pasó me pasó que me hablaron de la agencia a la hora de la comida a decirme es que el cliente no está contento con lo que estás diciendo que ya van varios términos que te equivocas y entonces me piden que ya no regreses de la comida todavía hoy yo te puedo decir que el que se equivocó fue el otro pero mira ya no regresé de la comida y ya no sé en qué terminó aquel evento eso fue hace como 18 años y creo que todos pasamos por eso en algún momento yo creo que a todos nos pasó y ahí una vez me invitaron a una universidad a hablar y cuando les dije esto me dijeron ¿qué? te corrieron y yo sí o sea ahorita lo digo con esta naturalidad pero ese día me pasé toda la tarde repitiéndome que pues que no era mi culpa que el que la había regado era el otro pero y ya hasta que llegó un momento y dije güey ya pasó ya listo pero regresando a la mentoría regresando a la mentoría mi técnica es me enfoco en lo bueno y en lo que se puede hacer mejor tengo aquí una pregunta de Ileana bueno hay dos preguntas la primera que me hace es con respecto a tu trabajo en la embajada dice que si le puedes preguntar o sea una vez que te hacen hacer algo adicional si le puedes decir a la organización que hiciste más de lo que estabas contratado para hacer si eso es es algo factible cuando estás dentro de una organización o no cuando estás dentro de una organización y haces algo más se refleja en tu evaluación anual no en un reglón que te ayuda a que tu salario suba dice Juan Manuel went above and beyond expectations y abajo el ejemplo el ejemplo fue en la visita tal tal donde tenía que traducir hora y media y terminó traduciendo cuatro reuniones y la cena y hizo un trabajo muy profesional y presentó flexibilidad tacata cuando eres el insider eso es lo que pasa se refleja en tu evaluación anual nada más pero la evaluación anual al final se refleja ya sea en un aumento de sueldo un mejor bono en algo adicional siempre está vinculado y otra parte muy chida de ser el intérprete es la visibilidad me ha pasado n veces que yo veo que mis compañeros trabajan organizando la visita llega el día de la visita y los ves así todos ojerosos de que han tenido que ir a recoger a los visitantes al aeropuerto coordinar el hotel coordinar el transporte las agendas el contenido de la reunión etcétera etcétera y yo llego a monterrey por ejemplo el martes en la mañana tengo dos entrevistas de prensa con el con el foreign secretary con el de relaciones exteriores británico y luego en la tarde noche otra conferencia de prensa y a lo mejor en el tech de monterrey hay una una conferencia termina la visita el embajador organiza un asado en el jardín de la embajada para felicitar a todo el equipo por la visita y eso es muy padre y entonces dice el embajador levanta la copa y dice y un brindis y quiero felicitar a todos los equipos que participaron al equipo de de logística al equipo de medio ambiente al equipo de la sección política no voy a mencionar a nadie en particular porque sería una ofensa a darme cuenta y de pronto voltee me ve y dice felicidades Juan Manuel a Juan Manuel porque en las entrevistas bueno en ese momento ves las caras de los demás que dicen pinche Juan Manuel porque la realidad es que yo llegué el martes trabajé en las conferencias de prensa hago bien mi trabajo bueno sí pero mi trabajo es muy visible y el de ellos no de hecho en una ocasión no me lo van a creer porque no me lo van a creer hubo un evento grande que implicó muchísimo trabajo pero para mí fue entrevistas conferencia de prensa y un keynote speech en algún lugar igual ese era como el modelo y pasaron dos meses nos llegó una carta que decía Londres aprobó el bono para todos los que participaron no me lo van a creer yo hablé con mi jefe y le dije oye jefe o sea a mí me van a pagar un bono igual que el que le van a pagar al equipo de Gavin y al equipo de de Sergio sí dice pues es que tú participaste güey pero pero no pasé como un día de trabajo normal ellos se fletaron un par de meses y le dije bueno qué puedo hacer la verdad es que no me siento bien recibiendo al final ese día no hubo asado pero hubo chelas en el club en el pub y tú las invitaste entonces pues yo le invité un par de rondas a mis compañeros de esos de esos equipos por lo menos y si les dije compañeros pues yo trabajé igual pero pues un ratito menos que ustedes entonces permítanme invitarles una chela con un bono que nos llegó a todos y que ustedes lo merecen más que yo pero pues no puedo hacer que no me lo paguen pero les invito una chela pero si la visibilidad es maravillosa como puede ser tu perdición si la riegas si claro porque eres el que estás visible si claro eres el que está visible y si hay un periodicazo luego 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 ya sabes debe haber sido un problema de la traducción es un interpreta's fault always siempre una última pregunta ¿cómo pueden new interpreta's o translators sell themselves cuando hay tantas personas vienen de otros con otros y otros áreas y vienen de otros diciendo que hay interpreta's y translators también porque saben el lenguaje pero estudiando algo más ¿qué podemos hacer como interpreta's para sell ourselves what would you recommend I'm just trying to think because we are in an age where anyone does everything or anything even AI now is hurting us well I think not yet it will at some point but not now yeah it's it's always it's about being visible being visible and try to raise awareness with people like if you are at an interview for a job or something you always have to in that blow your own horn and speak about the benefits of being trained as an interpreter as compared to just becoming an interpreter along the way or something but making it very clear that we need special training that we take this special training a set of specific skills that cannot be or well would very rarely be developed just with practice or deciding to do it so and and that's why I think there was a campaign a couple of years ago of people even going to radio stations to have some interviews with people talking about the benefits of being an interpreter so rather than just thinking of those who are starting to work in this beautiful beautiful profession as a as a group of professionals I think that's something we need to actively pursue every single day every time we have a chance you know what at this moment at an event those of us who have experience I'd say those events at lunchtime where you sit with the guest and you have the opportunity to talk to some of the speakers or the organizers that is the moment we have to use there's benefits in getting professional interpreters being a professional interpreter is not a simple thing there are people who are engineers and who say they can interpret there are big differences so it's not just for them but for every one of us to speak high about our profession and how it is a profession yes because I'm sure and correct me if I'm wrong which I'm sure I'm not we all have heard this expression really do you study to be an interpreter no no we don't want that I mean it will be the day when when people say yeah you're right you need you need to develop that you need to study to do that so it's like when they come they come with a little device and they tell you oh isn't this interpreting for you yes how do you do that you know I love I love playing Candy Crush when I'm interpreting yes some people come to me and say ah so you were playing Candy Crush yes I was playing Candy Crush I thought it was like some kind of an AI doing the translation and you were reading from your mobile and I say ah nice thank you but no thank you but no or you're following on your laptop you're following on your laptop I thought you had a special software that would translate and you're just reading it and say like yeah no oh my god so let's talk about how great it is to be an interpreter and how even better it is to be a trained interpreter on that note I think this is the end of the session thank you very much Juan Manuel it was a pleasure talking to you as always it was a lovely session we will have fun tonight and toast to this great interpretation to this great session that we had once again we want to thank Dixa Traducción Heriberto Gomez for lending us the platform and helping us with all the logistics of this event who's going to give their feedback to all of our interpreters and our dear interpreters that were here with us hopefully we didn't make your life too miserable we have Juan Pablo León and Isaias Hilario both from ENAALT Alejandro Flores Maria Fernanda Rodriguez Garcia from ENAALT Bernardo Santiago from ENAALT Alan Serrato from ENAALT Selena Muñoz Ana Rodriguez from ENAALT and Elisa Desire from ENAALT thank you very much for all your collaboration and thank you Flor for inviting us and for doing this for all of us we really enjoyed it so I thank you guys for saying yes actually I didn't have to convince Juanma he was the one who had the idea why don't we do something together I was like yes you know what we need help in December because we want to record the demos and he immediately said yes and this has been a wonderful conversation Chris you're a wonderful facilitator I'm I'm amazing I am thank you lovely scary it was awesome you see how you do things that you never normally do getting out of your comfort zone and Juan Manel it's always a great great pleasure to listen to you and thank you very much from the bottom of my heart for everything you've done for us and for young people because today it was really important to listen to you but it was important for me to give them a chance because this is going to help them next year when they start their professional life this is a wonderful kickoff for them I hope and with that we conclude thank you everybody can we take a picture yeah they open their window exactly it would be nice if you open your camera lovely if we see everybody there excuse my French again but yeah quizá Heriberto si lo sacas de la cabina quieren ellos compartir algo de la experiencia también podemos dejar aquí la grabación y que nos cuenten listo despedimos y platicamos fuera todavía tenemos muchos con cámara apagada todos aunque estén en pijama y despeinados no hay bronca nada más todos lo hemos hecho hemos trabajado en pijama no se preocupen aunque salga el gato por ahí no pasa nada gaby es la que no ha aprendido gaby qué pasó y los demás es que son grabadores pues si no no tenemos por qué obligarlos pues muchísimas gracias a todos espero que se hayan divertido y que no haya sido muy difícil para ustedes bien alan tú quieres hablar adelante y quién va a tomar la foto yo siempre acabo cerrando la llamada o algo cuando la intento tomar alguien que la tome excelente tú no dices hasta cuándo estamos con la sonrisa congelada hay algunas personas que no les deja prender la cámara antes de que tomen la foto gracias ese es nuestro amigo de Colombia no sé por qué se notó no sé por qué este sobre todo cuando dijo la cámara a ver a ver a ver si ya se puede excelente entonces ya sí ok una dos tres listo nada más es una página ah son dos ok sigue diciendo que no les deja prender no sé qué hacer sube a titrón ¿verdad? estoy solicitando que la puedan vender a ver avísenos mafer hilario una dos tres si se puede porque aparte ellos interpretaron si se merecen salir la foto claro sí no todavía no me deja como que me dice que está inhabilitado yo creo yo creo que es su configuración a lo mejor si es es algo de su su zoom y ahorita pues no nos va a dar tiempo bueno no pasa me da la siguiente de todas maneras sus fotos van a quedar bien buenísimas en las demos van a ver los vamos a promover un montón entonces este Alan cuéntale a Chris y a Juanma adelante bueno primero me gustaría decirle a los tres a Juan Manuel a Chris y a Flor Flor por organizar esto a Chris por ser una maravillosa moderadora y Juan Manuel por cortarnos tubos grandes y experiencias muy interesantes ¿qué dijeron en el arribón? por favor me sacó mucho de onda lo del arribón mucho de onda me quedé como dos o cinco segundos como a ver ¿cómo digo esto? a mí más o menos lo puede pasar como robbing your intimate parts algo así algo así no sé fue lo único que se ocurrió pero bueno este no sé fue una experiencia muy grata nada más les quería agradecer a los tres y a todos por aquí en esta gran café con colegas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan tú quieres decir algo Juan Pablo veo aquí alguien más aquí abajo no traigo letra aquí están los letras Elisa Espinosa les puso la trampa Cris con todo y que me dio les avisé al inicio ¿alguien más que tenga algo que decir por ahí comentar? casi muero dice Juan sí ya sé Juanpa bueno pues bueno Flor yo sí quisiera decir algo bueno quisiera agradecerles también por el espacio para interpretar de nuevo Flor muchas gracias por el apoyo Juan Manuel también es importante también para nosotros que bueno nos licenciamos estamos a punto de licenciarnos como tener no solamente el espacio de práctica sino también la oportunidad de la inserción a la vida laboral me acuerdo que en la charla eso cuando fue como hace seis meses que fue una de las primeras que comencé a participar de las que propuso Flor y decía como qué bien que la gente se está licenciando pero en últimas son cuánto era el porcentaje como 10% de las personas que se licenciaban de licit que podían trabajar como intérpretes de una vez terminaban su licenciatura entonces pues gracias por tomarse el tiempo y pues hacer el esfuerzo para que pues este número crezca un poquito más ¿no? yo he aprovechado también más que todo para practicar porque de todos modos yo en este momento estoy en Bogotá pero aún así les agradezco como que me hayan adoptado me hayan mejor dicho como si estuviera yo allá me siento parte ya de estos espacios de café con colegas entonces de nuevo reitero mis agradecimientos y pues nada la charla fue algo retadora especialmente cuando ya Juan Manuel comenzaba a soltarse un poco y lanzaba las expresiones idiomáticas morí con la de la Rimón yo estaba yo estaba con Isaías en cabina y le abrí así los ojos y le dije Isaías ayúdame porque o sea no le entendí ni siquiera en español mucho menos la voy a pasar a inglés acá no se dice a Rimón acá se le dice rayar a alguien que tampoco tendría mucha lógica ya entonces yo dije no ¿qué hago? o sea no sé qué maromas hice qué malabares traté de hacer para que pero bueno Isaías ahí me fue mi salvador entonces también eso es algo que quisiera recalcar también el trabajo en equipo me gustó mucho el hecho de que hoy día de hoy haya una cabina en altisit entonces pues esto me parece algo pues un hito histórico en los cafés nunca se había visto algo así entonces pues bueno al menos en la cuestión de los cafés de nuevo ese trabajo en equipo es muy muy importante y bueno a los colegas intérpretes muchas gracias y felicidades porque la charla de hoy como dicen ustedes estuvo bien cañón chicos si me permites Flora abusar de mi rol de speaker me encanta oír a Juan Pablo y saber que está en Bogotá y todo porque obviamente ya desde el lado de mi trabajo como agencia hay clientes que de pronto me dicen oye necesitamos que nos consigas un intérprete en Costa Rica local y me lo piden local por cuestiones de presupuesto porque portafolio si quieres entonces es muy padre poder conocer colegas en este entorno porque yo hablo a Costa Rica y de pronto incluso el trato es un poco hostil ¿no? de decir ok eres una agencia en México que quiere contratar servicios en Costa Rica y se pone difícil entonces se me hace maravilloso y ojalá tengamos un esfuerzo por hacer un evento como este donde haya no una persona que esté en Bogotá sino güey de muchos lugares en Latinoamérica eso sería muy muy chido y pues yo estoy abierto pues mira las demos del año pasado tuvimos una chava de Guadalajara y casi todo el mundo acá estamos en Ciudad de México le conseguimos trabajo o sea este de que típico ok no conoces a alguien ahí en Guadalajara y los mismos intérpretes de Guadalajara súper chulos oye yo sí quiero ayudar ahí te va ahí te va tómalo por favor abajo de Lala y ella trabajó entonces este igual y por ahí surge la posibilidad Juan pero tú no pierdas la fe de cualquier forma pues vamos a hacer tu demo para que se comparten redes lo vamos a comparten en el foro y lo compártelo tú también en tus propias redes que es nuestra pequeña contribución a que ese uno de cada diez intérpretes que se gradúes el que realmente interpreta cambie porque nosotros no queremos ya más pues esa cosa tan trágica que pasa que responsabilidad de quién es bueno son muchas cosas es el sistema que le está fallando a los jóvenes y no se vale no tenemos que buscar formas de hacer más este tipo de de inclusión lo que hacíamos lo que hacíamos hace cinco años en el MOP congres la verdad es que tampoco era una solución porque acabamos apoyando a cinco personas de cien que se gradúan de los programas eso tampoco ayuda a gran cosa realmente lo que tiene que cambiar es el sistema educativo la forma en que están dejando entrar gente que ni siquiera habla inglés y les venden las perlas de la virgen de que saliendo aquí vas a interpretar en chino e inglés puras mentiras entonces pero pues si no nos ayudamos a cuestionar estas prácticas horribles que acaban dañando a los jóvenes pero aparte individualizando el problema no es que si tú no pudiste llegar a interpretar fue tu culpa no no fue culpa individual quien le falló fue el sistema un sistema educativo que pues está haciendo de esto un negocio y no realmente algo que ayude a otros a hacerse de herramientas para la vida entonces eso es lo que no queremos que siga pasando y les agradezco a todos porque estar aquí es una fórmula que estamos contribuyendo a que las cosas cambien y que hagamos redes de colaboración y no verlo nada más como competencia sino que nos porque finalmente todos necesitamos de todos nadie se hizo un intérprete solo todos recibimos ayuda y si damos ayuda más vamos a recibir porque pues ahora sí que en el dar está el recibir ahora sí ya después de que el choro solo quiero decir una cosa gracias José García yo no sabía que se arrimó se decía bump my butt ya lo conté en mi glosario se lo agradezco en el alma porque siempre es bueno saber esos términos que son difíciles esos son para el glosario de misceláneos que siempre ayuda se lo hubieras puesto ahí mientras estaban interpretando pobre pero ahorita lo puso en el chat y entonces lo agradezco muchísimo están diciendo que ahora pueden abrir cámara entonces si volvemos a repetir la foto a ver si te vas a ver en su cámara a ver si se puede si se puede muchas gracias que tuvimos aquí a la presidenta de Timag a la Claudia Valdés tuvimos a mucha gente que viene recurrentemente Cintia Navarro también es muy seguido que la vemos por aquí afortunadamente somos muy afortunados de contar con su presencia Esther Álvarez quien más está por acá de gente que conocemos bueno pues Georgian estuvo conectado un buen rato Georgian vino un buen rato y luego se tuvo que ir pero pues también Georgian es toda una leyenda no entonces claro los escuchó Claudia vas adelante no te oyes Claudia nada más que tu micro está apagado José García que también es de los clientes frecuentes muchas gracias por estar aquí de California y también ah pues te encargamos a Hilario José porque él está en Phoenix las chamas están más difícil que las compras ya te escuchamos Claudia hola mucho gusto y mucho gusto Juan Manuel y Cris gracias Flor como siempre también ahora nos acompaña Iliana Nieves que es la vicepresidenta de Atimac y algunos otros ahí nomás saluda a Ile y este por ahí está otros miembros que siempre nos da nos da gusto participar siempre promocionamos tus espacios gracias siempre ay muchísimas gracias por la confianza y porque hacemos que esto vaya creciendo vi que hay uno de los intérpretes que levantó la mano Alejandro adelante por favor Alex ay gracias Flor este bueno yo también quería agradecerte personalmente creo que esta es una excelente iniciativa la verdad este desde la primera vez que yo participé como interpretando en cabina me pareció súper padre porque creo que es como salir justo de la zona de confort no saber que nos escuchan otros colegas ya de por sí llega a ser un poquito intimidante pero también darte cuenta de que hay como como lo dices una red de apoyo y que más allá de criticarte pues puedes obtener algo muy bueno de eso yo estuve justo en la cabina en Altisit y me pareció buenísimo porque sí 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 porque digo ayer yo hablé con Maffer nos pasamos así como sabes como muchos consejos como de cómo lo haces tú cómo lo hago yo y creo que eso puede ser bastante bueno aparte de que cuando yo por ejemplo empecé a la carrera estábamos en pandemia entonces igual trabajamos en cabinas pero nunca me había tocado la experiencia de estar en cabina con un concavino con alguien que me tuviera que comunicar a través de Zoom entonces como todo este tipo de modalidades y desafíos que nos presentan estas iniciativas me parecen muy útiles para la vida y bueno obviamente el hecho de saber que estamos como respaldados de cierta forma me pone más bueno me deja un poco más tranquilo porque sabes saliendo de la carrera pues justo estás como y ahora para dónde me voy que justo creo que es como la situación que ahorita estamos enfrentando muchos entonces pues muchísimas gracias de nuevo y excelentísima reunión la verdad me gustó mucho el tiempo que no estaba interpretando ya estaba súper atento y muchas gracias Juan Manuel y Cris excelente ay que lindo Alex muchas gracias aparte de su profesor Raúl García habla maravillas de él de Alex lo mismo que Hilda cuando le dije mira todos estos alumnos vienen de Lenal te estaba que no cabía de la alegría que bueno que tuvieron el valor de lanzarse entonces es eso creo que estamos cambiando un poquito esa actitud de que ya no sea tanta esa desconfianza y viene el joven y va a quitar el trabajo este trabajo siempre hay para todos el sol sale para todos y aparte ayuda también a tu propia salud mental saber que estás haciendo algo para contribuir digo yo ¿no? bueno este Cris Juanma comentarios finales ya para que ahora si cerremos teníamos a Sandra López que quiere decir algo por allá perdón perdón adelante Sandra abre tu micro Sandra no yo creo que no no le funciona pues yo nada más gracias por invitarme por sacarme mi zona de confort esto fue algo nuevo diferente para mí estaba yo pendiente del tiempo pendiente de las preguntas tratando de hilar una cosa con la otra entonces te lo agradezco pero ahí vamos poco en poquito pero muchas gracias y siempre es un placer platicar con Juan lo disfruto mucho siempre pues es que son una una dupla perfecta para esto estuvo increíble este dice Sandra que no puede abrir su micro bueno si quieres tu comentario ahí Jimena comenta un beso grande para mis amigos queridos felicidades Cristi Juanma buenísimo gracias por estar aquí este bueno no nos queremos ir pareciera yo les agradezco muchísimo muchísimo la invitación es padrísimo y en el formato así de conversación súper súper cuando son cosas así como de corte muy académico muy no sé cómo pues eso no es lo mío ¿verdad? como les decía y siempre lo recalco hablo de mi experiencia yo no soy una persona que hable de el deber ser porque mi carrera se fue construyendo de una manera pues muy diferente a la de muchos entonces si yo tuviera que decirles lo que deben hacer pues les diría deben ir a buscar trabajo en una embajada pero no ¿verdad? este otra vez muchísimas muchísimas gracias por la invitación yo no puedo ser asistente recurrente a estos eventos porque ¿qué creen? vas a nadar los sábados a las 10 de la mañana me toca nadar sábado y domingo 10 de la mañana y yo estoy metido en la alberca pues gracias por hoy mañana hoy me salí de la alberca bueno no me salí de la alberca no fui a nadar porque pues es un gusto platicar con ustedes entonces si en algún momento pues mueven el horario no sé 11, 11 y cuarto yo ya salí ya me estoy secando ya me puedo conectar y seguir escuchando a mis colegas del café lo hemos hecho también en viernes porque somos adaptables hemos hecho modo presentación académica modo conversación a mí lo que me importa es que la gente se presente como se sientan cómoda entonces y también si tienen propuestas de cosas que podemos hacer yo siempre estoy abierta nada más que tengo una lista súper grande este la actividad del esto es padrísimo y empiezas a identificar nombres pero pero el contacto persona a persona se me hace maravilloso el los desayunos ahí en Trigali es lo que te iba a decir puede que te pongas a los cafés pero vas a vas a lo social entonces eso cuento un montón también si está padrísimo chicos yo no les quito más mi tiempo perdón su tiempo 20 de enero apártenle para que vayamos a Trigali el día de ser desayuno con nuestros este intérpretes de hoy el 20 de enero en Trigali probablemente no le he dicho Edith pero no creo que le moleste en lo más mínimo den bien su propina nada más les solicitamos porque luego ahí en Trigali hay confusión en las cuentas pero este Edith siempre nos está muy bonito y entonces el 29 es el desayuno además el café y la la comida es maravillosa la panadería es impresionante delicioso no se lo pueden perder es para morirse eso bueno este es un aplauso por el valor independientemente de cómo les haya salido el haberse lanzado en mi lista ya los hace campeones y les vaticina una carrera profesional muy exitosa porque realmente interpretación mucho es eso aviéntate a veces no te va bien a veces sí muy bien pero pues si no estás ahí presente insistiendo cómo entonces eso eso es importante que tengan todos un excelente fin de semana nos vemos al ratito ahorita les paso en el chat la dirección a les jóvenes si quieran acompañarnos en el evento de Juan felicitaciones por haber decidido formar parte de esta maravillosa carrera es la carrera más bonita más increíble de verdad pero eres tú la que dice increíblemente justo eso iba a decir nos engañaron sí hijo ¿por qué? ¿por qué? no tengo la menor y puta idea yo creo que en algún zoom con Jimena estuve entonces yo quise levantar la mano y decía Jimena Higuera dije ah bueno la voy a poner me espero que hable Jimena y luego veo que Flor pone Jimena Higuera besos a mis queridos amigos ay cabrón ¿qué está pasando? qué bueno que estuviste claro ya sabes que no me la pierdo aunque sea unos minutitos pero aquí estoy siempre los quiero y qué bueno que se animen los chavos y a soltarse esa es la única manera bueno pues el pelo abrazo chicos nos vemos en la noche en el fiestón hasta luego ay saludos a todos gracias a todos gracias gracias infinitas ay mándame la grabación nos vemos bonito día chao luego gracias